de la sala de espera, al ver que no les respondieron según lo que ellos mismos han indicado. Esta pareja pues decidieron algunas personas sacarlos de aquí adentro de Café Salud y decidieron ponerlos en este lugar afuera donde ya ellos pues anoche, permanecieron toda la noche en este lugar y lo que están pidiendo es respuestas de las entidades. Rocío Cárdenas es la mamá de Karen, por quien ha decidido encadenarse junto a su esposo. Rocío, buenos días, ¿por qué deciden ustedes encadenar? Buenos días, por la falta de atención, por la inigiligencia de Café Salud EPS, por las burlas, porque ya estamos cansados de que nos den pañitos de agua tibia, porque necesitamos respuestas y necesitamos dignificar los derechos de la salud de nuestra hija y de todas las personas con discapacidad y sin discapacidad. Rocío, exactamente qué enfermedad es la que tiene su hija y qué es lo que ella se ha necesitado. Bueno, mi hija tiene discapacidad visual, el diagnóstico es micro oftalmos, ella necesita una continuidad en su proceso de las citas, que sean al tiempo que el médico la requiere, porque ella tiene prótesis oculares y como está en crecimiento tiene que estarse las cambiando, por lo tanto, si no, puede llegar a presentar una malformación y adicional a eso, pues en su rostro y adicional a esto, una infección en sus ojos. ¿Cómo ya pasó? Ustedes han dicho que los sacaron a la fuerza porque ustedes lo que estaban haciendo era adentro en la sala de espera, ¿cómo fue? Bueno, lo que pasa es que nosotros llegamos ayer a las diez y media y como no nos atendieron, a las once nos encadenamos y hasta las seis de la tarde se pronunció el señor Jorge Iván, pero ya cuando no se podía hacer nada, el abogado nos dijo que nos podíamos quedar ahí, que no iba a sacarnos nadie a la fuerza ni nada, pero que nos daba la palabra. Pero, ¿qué pasó? Que la policía se quedó ahí y a las ocho y media nos estaba sacando a la fuerza, arrastrándonos por toda la sala con las sillas y la cadena. Bueno, pues ellos han dicho que van a permanecer en este lugar hasta tanto haya una respuesta. Hemos querido preguntar en Café Salud por qué permite que esta situación se esté presentando, pero lastimosamente han dicho que no se van a pronunciar por el momento, que lo harán más adelante a través de un comunicado a la opinión pública. Pues esa es la situación que se vive hasta ahora aquí desde el norte de Bogotá. Paola Sarabia, cáblenos.